¿Qué es el pan mío de cada día? Entré con un texto breve, estoy traduciendo textos breves suyos, los que se llaman rosas, son en general una cita de algún diario, de algún autor, generalmente de periódico, que luego él comenta sarcásticamente, un satín. Entonces, en este caso, pues, aparece un texto breve donde se mofa de un señor, un Herr Doktor, además, que se llama Víctor Ruz. Y Ruz, ese es el apellido, y Ruz en alemán significa también Ollín. Entonces, allí hace un juego de palabras con Ruz, Ollín. Y les voy a leer en castellano lo que me ha quedado de esto. Entonces dice así, el tono oculto. A veces se leen frases que le provocan a uno un odio incontenible a esa cultura formal que se necesita para vivir, y que por lo común se ha de acopiar prolijamente a partir de libros, editoriales de periódicos, clases magistrales en la universidad y trato social. Así, por ejemplo, el señor Víctor Ruz, sin duda uno de los hombres más determinantes y también más cultos de esta época actual, entre comillas época actual, que todavía no la ha palmado a causa de tan espantosa denominación, escribe en la Noa de Fraia Presse las siguientes palabras, en las que el fondo ignorante, rancio y rústico inherente a esa cultura cobra la forma más palpable. Entonces yo he puesto rústico, y aparte he puesto rústico con las dos S que tiene la palabra, el apellido Ruz. Y así lo he solucionado. Porque entonces el señor este escribe, les voy a leer lo que escribe él y lo que él se mofa, que es lo siguiente. Este hecho fue definitivo para la comisión permanente del Consejo de Ferrocarriles del Estado encargada de las deliberaciones previas, de tal modo que su subcomité pidió un informe pericial, de cuyo resultado provisional no tanto porque se suministrara numeroso material, sino más bien de su impresión provisional, la redacción me expresó el deseo de que le diera razón, cosa esta que como presidente de la ponencia estoy dispuesto a cumplir con imparcialidad. Entonces, bueno, se mofa de esto, no voy a entrar más en esto. Así que esa fue la forma que ayer de solucionar esto, que a lo mejor luego cuando aparezca el libro en un año y medio, pues habrá otra solución, no sé todavía. Así que ese es uno de los problemas de los juegos fónicos, que en el caso de Krauss es muy importante. Tanto que, no sé si lo tengo aquí, a ver, sí, traduje también un libro suyo hace muchos años, que son los últimos días de la humanidad, y donde el dialecto, la jerga, todo esto desempeña un papel muy importante. Y entonces hice una segunda versión de esa traducción mía, pues una versión que el propio Krauss hizo para el teatro, abreviada. Y para un editorial del París Vasco. Entonces, cuando le entregué la traducción, me recomendaron eliminar esos ao y usted, etc., porque decían que la lectura sería más fácil si lo eliminaba, y porque además así sonaba como un sainete. Entonces, fueron muy amables, la verdad, y al final los convencí y no me costó mucho. Y les voy a leer la carta que les escribí para explicar mis razones para que quedara el usted con el acento en la e final. Y el ao. Y el ao y todo eso. ¿No? Entonces, digo, mi opinión es que es imposible eliminar de forma completa y sistemática las deviaciones respecto a la grafía normativa, puesto que hacerlo desvirtuaría por completo la obra. De hecho, mi traducción ya es en sí una versión live, del texto original, y esta versión es incluso un poco más suave que la del texto completo que yo había traducido. Tiene que haber desviación respecto al lenguaje estándar. Cualquier otra solución supondría una tradición flagrante. Es fundamental transmitir también en la grafía que no se habla bien. Krauss lo hace de manera absolutamente consciente. En este sentido, el original es mucho más radical que mi traducción. Pero es que el traductor del alemán al castellano se topa una y otra vez con el mismo problema, que es la intolerancia en España a la transcripción de fenómenos dialectales y jergares. El español tiende más a transcribir lo que prescribe la gramática que aquello que percibe su oído. Tengo mis teorías al respecto, pongo aquí, ¿no? Ahora ni las recuerdo. Ten en cuenta que los últimos días de la humanidad es, además de otras cosas, también un zainete. Imagínate una obra de Arniches en que se hable bien. No se trata únicamente de contenidos, sino de sonidos. Eso es fundamental. Krauss se refiere al alboroto, al ruido. No es lo mismo Edición Especial que Dicio Especial. Elías Canetti habla de máscaras acústicas. Si se eliminaran esas divergencias, se laminaría un elemento sustancial de la concepción dramática y lingüística de Krauss. Pero es que además se desequilibraría la obra. Hay allí todo un sistema de relaciones lingüísticas. Habla popular, habla finolis, habla judía, habla de los alemanes del Reich y mezclas diversas. Que quedaría cojo. El original, como no puede ser de otra manera, es mucho más diferenciado y matizado que mi traducción. Pues esta ha de mostrar, lo pongo en mayúsculas, mostrar de alguna manera esas diferencias y matices. De lo contrario, solo quedaría transmisión pura y dura de contenidos, etc. Bueno, esa fue mi carta y fue suficiente. Este convenció a la lectora y el libro salió tal como quería. Es un ejemplo el tema de los dialectos, lenguas, como el alemán, por razones históricas. Es decir, ¿por qué en España se acepta menos y en el ámbito de habla alemana? Porque entra, por supuesto, también Suiza, Austria, se acepta más por una razón histórica. Ahí no hay una academia de la lengua. La unificación de la lengua fue bastante tardía, etc. De manera que los dialectos y las hablas diferenciadas de un vienés respecto a un berlinés o a uno de Hamburgo es muy importante y se refleja en la literatura. Y esto de alguna manera hay que transmitirlo luego también en castellano. Lo mismo me pasa a mí con la Universidad de Revintia. Claro, claro. Que hay presas que hablan en romano y presas que hablan en italiano normativo. Ese es otro problema. Bueno, pues muchas gracias por vuestra compañía, vuestra presencia. Y recordaros que queda una conferencia del ciclo que se suspendió por enfermedad de Yismaría Tudó. Parece que está mejorando y espero que la podamos en el ver de enero celebrarla. Y a sus comunicaras. Gracias. 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 Gracias.